Nuevo Sol, Jefe Gracias señor gobernador por apoyar esta iniciativa tan importante para todo el estado de Morelos que es necesario contar con esta situación de las ambulancias que los municipios no tenemos el suficiente recurso para comprarlo directamente de las arcas de los municipios La iniciativa que yo presenté el año anterior con el único propósito que el estado de Morelos tuviera sus ambulancias es una necesidad que tenemos los morelenses y a nivel nacional que muchos municipios y muchos estados no contamos con esta importante ambulancia Ya decía, siento muy contento, muy satisfecho de mi trabajo como su representante en este distrito Vamos el primer año terminando, vamos por el segundo y estamos haciendo obra Este gobierno de Nueva Visión no le importa que algún partido gobierne en cualquier municipio Lo que le importa es cumplir los compromisos Por eso es importante que los gobiernos municipales, el Congreso del Estado de Morelos y el gobierno del Estado que encabeza nuestro amigo Graco estar unidos, públicas que me haya autorizado a través de las gestiones con mis compañeros diputados la Secretaría de Hacienda, principalmente el señor gobernador de las obras que casi alcanzan los 5 millones de pesos para el distrito Voy a mencionar rápidamente la construcción de dos aulas didácticas y muro perimetral de la Escuela Primaria Bicentenario Loma Linda de Tetela del Volcán por un monto de 877 mil 567 pesos para Tetela del Volcán Una cisterna de concreto para la Primaria Narciso Mendoza de Jumitepe con un monto de 161 mil 520 pesos de Ocuituco, 30 pesos Una construcción de sanitarios, cifosa y pozos de absorción para el Cebeta número 155 de Tetela del Volcán con un monto de 872 mil 351 Construcción de sanitarios para el Cebeta 190 de Ocuituco con un monto de 720 mil 870 Una construcción de techumbre para la Secundaria Técnica Número 12 de Zacualpan de Amilpas con un monto de 895 mil 259 Y una construcción de techumbre para la Escuela Primaria Bicentenario Vicente Guerrero, perdón, de la Colonia Los Reyes de Yecapistla con un monto de 978 mil 454 pesos